Hola a todos, bienvenidos al vídeo tutorial sobre la consulta de la inscripción al censo electoral. En este vídeo tutorial vamos a ver cómo podemos consultar nuestros datos en el censo electoral. Para ello vamos a acceder a la sede electrónica del Instituto Nacional de Estadística. En su página principal veremos que nos ofrece la posibilidad de realizar distintas operaciones. Para ello nos vamos a ir a la parte de trámites y vamos a ver aquellos trámites que están relacionados con el censo electoral. Y en este caso, dentro de los trámites del censo electoral, vamos a consultar la inscripción en el censo electoral. Aquí nos aparece una ficha del procedimiento y a continuación podríamos consultar nuestra inscripción. Para ello nos va a pedir que nos autentiquemos en este procedimiento mediante el uso de nuestro certificado digital. Y le daríamos a aceptar y a continuación nos permitiría realizar el proceso de autenticación y nosotros tendríamos que conceder permiso para que se realice ese proceso en el caso de que tengamos avisado de que se nos avise cada vez que se utilice nuestra clave privada. Entonces, pues a continuación nos aparecería una ventana y nos diría que podemos consultar, a día de hoy está cerrado debido a que estamos en un proceso de elecciones, pues está cerrado esta consulta y podríamos mirar aquí la información que hay disponible sobre nosotros, pero que ya no vamos a poder modificar. En este caso podemos ver que la información que hay en el censo sobre nosotros dice cuál es la provincia y el municipio en el que estamos inscritos, cuáles son nuestros datos, así como determinada información acerca del grado de escolaridad o nuestro domicilio. Entonces, pues así podemos ver si nuestra información es correcta y si es necesario que realicemos un proceso de actualización. Con este proceso terminaríamos este videotutorial.